Mi nombre es Isadora Alcía, tengo 20 años. Estoy hoy aquí para contar mi historia porque soy una víctima de violencia doméstica y también soy una víctima del programa de comunidades seguras. Ahora estoy enfrentando deportación porque la policía me arrestó después de que yo les llamé a 911 para que me ayudaran. Hasta recientemente vivía con mi novio Ricardo y nuestra hija de un año de edad en un departamento en Hollywood. En los últimos dos años con mi relación con Ricardo, él me abusaba continuamente física y emocionalmente. En algunas ocasiones Ricardo me pegó hasta perder conciencia. En las circunstancias más severas me pegó en mi cabeza mientras que me decía que me quería desmayar para que él me pudiera tener completamente entre sus brazos. Ricardo me abusó tanto que en varias ocasiones pensé en llamar a 911, pero la mayor parte del tiempo no tenía el valor para hacerlo. En julio del año pasado encontré el valor por primera vez. Ricardo me estaba pegando con sus rodillas y con sus puños en mi cabeza. Llamé al 911. Ricardo se fue porque se enteró que yo había llamado al 911. Cuando la policía llegó, ellos pusieron una orden de arresto con él y llamaron a los paramédicos porque mi cara tenía moretones y estaba muy hinchada. En febrero 6 de este año encontré el valor otra vez para llamar al 911. Necesitaba ayuda para encontrar un albergue donde pudiera refugiarme con mi bebé y desesperada llamé al 911. Ricardo me había sacado de la casa algunos días anteriores después de un episodio de violencia que me dejó con moretones por mi cuerpo. Me amenazó que no me iba a dejar regresar a la casa y quitarme a mi bebé. Llamé al 911 en un momento cuando sabía que él estaba trabajando y que no me iba a encontrar en la casa. Pero mientras hablaba con la operadora, Ricardo regresó a la casa y yo me espanté. La operadora me dijo que iba a mandar a la policía porque él me podía hacer daño. Cuando Ricardo me vio ahí, agarró mis cosas y me las aventó. Me gritó que me saliera de ahí. Me empujó fuertemente hacia la pared e intentando de protegerme, lo rasguñé sin querer en su cuello. Cuando la policía llegó, uno de los oficiales me habló en español. Al principio me preguntó de dónde era y me pidió que le explicara lo que pasó. Estaba llorando muy inconsolablemente. Finalmente, cuando empecé a explicar que Ricardo me había empujado, el otro oficial llegó y empezó a gritar que hablara en inglés, no en español. Insistió que tenía que explicarlo en inglés para que me entendiera. Intenté explicar en inglés que Ricardo me había empujado, pero de repente no podía recorrer la palabra empujar. El oficial se enojó. Le recordé que fui yo la que llamé al 9-11 para pedir ayuda, pero me empezó a acusar de mentirosas. Escuché que los oficiales discutieron quién era el que se tenía que llevar, cuál de los dos. ¿Quién debía ser arrestado? Le pusieron las esposas a él, pero después de las quitaron y me las pusieron a poner a mí. Me desmayé. Nunca hubiera imaginado que pudiera ser arrestada después de hacer una llamada al 9-11 para pedir ayuda. Me arrestaron con un cargo de felonía, de violencia doméstica. Pasé casi una semana en la cárcel, aunque nunca vi a un juez y me quitaron el cargo. Inmediatamente me lo quitaron. Ricardo intentó poner una fianza, pero no pudo porque yo ya tenía una detención de inmigración. Finalmente me transfieron a ICE y me pusieron en procedimiento de deportación y me dejaron salir con un brazalete en mi pie. Un poco más de un mes, Ricardo fue arrestado después de manejar borracho y tener un accidente fatal en el que murió una persona. Ahora él está en la cárcel. Comunidades seguras, le dio un giro total a mi vida. Mi llamada al 9-11 resultó en la peor pena posible que pudiera yo haber sufrido. Me costó mucho coraje llamar al 9-11 aquel día. Nunca hubiera imaginado que yo... Nunca hubiera llamado si yo hubiera sabido que podría enfrentar reportación como resultado. Yo estoy contando mi historia hoy porque no quiero que esto que me pasó a mí le pase a otras mujeres, a otras víctimas de violencia doméstica o víctimas de crímenes que necesiten protección por la policía. Estoy contándola por parte de todas las personas que fueron arrestadas, quienes como yo nunca cometieron un crimen, pero fueron deportadas en todas formas y que no tienen la oportunidad de decirlo. La idea de comunidades seguras es buena. La idea de deportar a las personas que han cometido crímenes severos, pero la realidad es que comunidades seguras es muy diferente. La realidad es que están deportando a personas que no han cometido ningún crimen o quienes fueron arrestados como mi amiga por algo tan simple como vender paletas fuera de una escuela o manejar sin licencia. Comunidades seguras da refugio en cierta forma a personas que hacen daño. Si la policía sigue con este programa, la comunidad evadirá a la policía. Cuando la comunidad inmigrante se dé cuenta que la policía tiene que ver algo con AI, el buscar ayuda de la policía se convertirá en un riesgo para ellos y para sus familiares. Cuando toda la comunidad le tenga miedo a la policía, más crímenes no serán reportados, habrá más víctimas desprotegidas. Cuando los miembros de nuestra comunidad paren de cooperar con la policía, todos estaremos menos seguros. Yo no quiero que las víctimas, como yo, tengan miedo de llamar a la policía. Por eso, comunidades seguras tienen que cambiar. Esaura Good morning. Gracias. 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 Gracias.